En este caso, puntualmente lo que dijo Cecilia Todesca, asesora presidencial, tiene que ver con la economía que atravesábamos, estas cuotas, mirá el racional, fíjate. Yo quiero que se entienda bien la idea. Nosotros, como bien me preguntaron hace un rato, lo que hacemos es cuidar las reservas para tener los dólares suficientes para seguir creciendo. Ese es nuestro objetivo. Y al mismo tiempo que nosotros dijimos, no podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas en pesos, sí hicimos algunas modificaciones para que los empresarios puedan hacer pagos adelantados de importaciones de maquinarias que necesitan para producir. Entonces, esto no es, digamos, nosotros no queremos castigar a nadie ni nos parece mal que la gente viaje al extranjero, al contrario. Lo que no podemos hacer es financiarlo en pesos a tasa fija, porque estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere dentro de todos los subsidios que damos, que son muchos y que son todos asociados a la actividad económica. ¿Qué pasa con ese racional, Florencia? Pero los subsidios que dan, o sea, hacen pobrismo hace 20 años. ¿De qué dedican a hacer pobrismo y a que la gente esté cada vez más pobre, más necesitada? Porque los 3.000 millones de pesos que pusieron en el Conurbano Sur para ganar la elección, que la perdieron, aunque le pusieron 3.000 palos por día a cada intendente, no le sirvió a la gente para que cambie el voto. Porque esa... Un 3.000 millones de pesos. Diarios. Gastaron casi 0,5 del PBI en solamente el Conurbano Sur para tratar de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires. Aprovechándose de esa gente que si no van a votar como ellos quieren, pierde el morfi para sus hijos o la beca para el colegio que se le caen los techos encima. O sea, que encima de hacer pobrismo, ni siquiera cuidan al que le da el voto porque no tiene libertad para elegir. Entonces, esta mujer, que vive en un pedo atómico como toda la oligarquía kirchnerista que nunca trabajó en su vida, subsidia, no sé, plantas de amigos, de empresarios amigos que hacen, tejen plantas, tienen 8 o 9 plantas subsidiadas en Tucumán y después a la pyme que vende huevo no le dan nada. Unos chantas, unos chantas. La lógica que opera detrás de esto es perversa. Este es el punto. Porque en realidad, es la lógica, no son los contenidos del discurso. Entonces, lo que hacen es justificamente, es de eficiencia. Pero exactamente, exactamente. Pero ahí, Luis, ¿alguien cree en esto? Digo, cuando vos ves, bueno, decís la última elección, cuando mirás contra las elecciones anteriores, para ello digo el peronismo, 5,1 millones de votos, cuando mirás la realidad económica, hay 53% de inflación, ¿a quién le hablan? Bueno, entre ellos no se hablan, porque claramente Aerolíneas Argentinas había alargado un programa de financiamiento en pesos para viajes al exterior. Claramente, el ministro, un golpe terrible, te lo digo, estaba hablando con las pequeñas empresas, familiares de turismo, las poquísimas que quedaron en pie después de la pandemia, que veía en el verano en Córdoba la posibilidad. Los cordobeses, por lo general, en el verano se van a Brasil y no se va a la oligarquía cordobesa. Esos tipos necesitan pagar en cuota el pasaje. O sea, eso lo pagan de contado. Lo destrozaron, lo destrozaron. Realmente, la gente ha quedado... O sea, no hablan entre ellos. Yo puedo entender que no hablen con nosotros. Puedo entender que no nos convoquen. Puedo entender que todavía no hayan definido un solo plan, salvo el plan de impunidad de Cristina. Ahora, pero no hablan ni entre ellos. O sea, lo que dice todo... Por eso digo... Comparto lo que dice Flor. Es una oligarquía kirchnerista que como en su vida laburó y como en su vida pagó un salario y como no saben lo que significa juntar una quincena, tienen discurso de ocasión. Pero si ni siquiera se hablan entre ellos, porque podrían hablarse entre ellos y bueno, va a decir, si te puede gustar o no te puede gustar, lo acompaña o no lo acompaña, pero es una incoherencia absoluta porque es la improvisación misma. Ahí ven improvisando. Pero sí le hablan hacia abajo. Le hablan ese 35, 38 por ciento... Sí, ese padrón lo cuidan. A ese padrón lo cuidan. Pero esa es la cultura del pobrismo. Esa cultura del pobrismo, el odio a los ricos, exacerbar realmente las diferencias ya existentes. O sea, viajan en American Airlines en business, ¿no es cierto? Pero sin embargo, le exigen a la gente realmente que no pueda viajar a esos sectores que pueden ahorrar mínimamente. Es increíble. Pero aparte, los ricos pagan cash. O sea, además, ya está instalado en Miami desde hace 15 días para renovar la mueblería del hogar y pagaron 10, 10 veces. Los ricos pagan cash. Yo creo, José, que acá el problema es que hay una mala interpretación de la estructura social de la Argentina. Claro. Dividir la Argentina entre ricos y populares es desconocer la esencia de este país que es la clase media. Exactamente. Que 45% de la población y 80% del imaginario. Y la cuestión de aspiración al presupuesto. Eso fuimos. Eso fuimos siempre. Es un error que se viene repitiendo hace mucho tiempo, pero ha habido esta declaración dentro de todo, si querés, fue moderada. Hubo declaraciones un poco más extremas sobre este tema. Como la culpa. Más o menos la clase media hacia la banca y no viajes y qué sé yo, lo que fuera. Acá hay una realidad que está clara que faltan dólares. Entonces, después son todas malas las noticias. Casi que no hay cosas buenas por decir sobre la medida. Bueno, ahí lo que uno ve es las expectativas también y tenés medido, en este caso, Lucas, lo que uno piensa que va a suceder. ¿Qué va a pasar? Es quizás el dato de opinión pública más difícil de explicar. El nivel de pesimismo que no sé de uno podía asociarlo quizás a las circunstancias sanitarias, a la pandemia. La pandemia se retiró de la escena y los niveles de pesimismo siguen estando. Yo creo que no... La economista jefa del Fondo Monetario dice que las expectativas de inflación en la Argentina están desancladas. Yo creo que las expectativas en general del futuro en la Argentina están desancladas. No hay factores desde los cuales la gente pueda agarrarse para tener algo de optimismo. Y es interesante porque en algún punto cuando uno analiza la situación económica, uno reconoce que la Argentina está sufriendo una crisis de confianza. Ahora, ¿qué es la confianza? Es la expectativa de que las cosas van a salir bien. ¿Cómo se genera confianza? Con credibilidad. Si alguien con credibilidad le promete que las cosas van a salir bien. ¿Y la credibilidad a qué responde? A la reputación. Veamos cuál es la credibilidad de este gobierno, cuál es la reputación de este gobierno y probablemente entendamos por qué la crisis de confianza. Bueno, ahí están las expectativas, perdón, Graciela. Podemos darle el pie a Pablo Fernández Blanco con esta cuestión que tiene que ver con una negociación contrarreloj, algo que puede cambiar o no el destino de los argentinos y que también está vinculado con otra construcción de relato, Pablo. Exactamente, José. En minutos nada más comienza un mes absolutamente clave para el gobierno pero también para nosotros, para el futuro de los argentinos porque justamente va a marcar qué va a ocurrir de acá a dos años y quizás mucho, pero mucho más. Me atrevo a decir por lo menos de acá a diez años. Naturalmente me estoy refiriendo al posible acuerdo con el Fondo Monetario. Te voy a contar algo de información exclusiva que pude recabar hoy por la tarde. Hay dos fechas claves al menos como lo veo yo. Entre el 5 y el 6 de diciembre estamos hablando poquitos días nada más, José. Llegaría una misión técnica, atención, una misión técnica esta de que abren los Excel y se ponen a ver las comas y los decimales del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Esto es un dato fundamental porque sería la antesala de lo que después va a ocurrir en el Congreso en el plano político. Agarrate con las fechas que te voy a contar ahora. Me imagino cómo vamos a estar en la Nación trabajando. Entre la Navidad, mi compañero Alfredo Sainz se ríe también, él va a estar trabajando. Entre la Navidad y el Año Nuevo se enviaría al Congreso el acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Insisto, entre Navidad y Año Nuevo. ¿Se viene con Papá Noel? Claro, sí, o con las copitas de fin de año como vos, lo que mejor te estimule. Bien. Va a haber mucho trabajo, van a tener que trabajar bastante también los legisladores porque no quieren que haya vacaciones en el Congreso. Hay un punto clave en la discusión, hay un punto clave que a esta hora del día no está cerrado y es el famoso equilibrio fiscal argentino. El Fondo Monetario quiere que sea antes, Martín Guzmán quiere que sea después. Se habla de que tendría que llegar a 2023 en un punto de déficit. El Fondo Monetario no quiere esto. Martín Guzmán quiere incluso que sea un poco más tarde. Así están planteadas las cosas. ¿Por qué es fundamental este acuerdo? Como decía Lucas recién, si no se anclan de alguna manera las expectativas, todo va a ir mal. El riesgo país está subiendo, el dólar está subiendo, la pobreza está aumentando, nadie pone plata en la Argentina, en parte porque no hay acuerdo con el Fondo Monetario. Pero la lapicera la tiene Luis de presidente, dijo Cristina. Eso es cierto, pero la tinta la pone Cristina. La tinta es de Cristina. Claro, si lo tiene para que haga lo que quiere. Ella le tomó la lapicera, escribí. No importa quién la tiene, si el que te da la orden es Cristina. ¿Qué importa si la tiene un hecho hasta simbólico? Espero que la lapicera la tiene Alberto, la tiene Alberto, pero la orden la da Cristina. Y de eso no hay duda. Ya está, a la altura del partido después de 24 meses hasta parece una discusión estúpida. Cristina obviamente sobreactúa, sabe que se viene un momento complicado y se despega como se despegó siempre. Una mujer sin ninguna empatía en momentos complicados. La historia de la vida es que ella siempre se despega cada vez que va a venir un momento complicado. Y se viene un momento complejo como lo acaban de describir. Va a ser un momento jorobado para los argentinos y ella quiere decir yo con esto no tengo nada que ver. Pero eso muestra mezquindad, ¿no es cierto? Y cobardía, ambas cosas. Y yo quisiera preguntar lo siguiente. Yo no soy economista, juez, pero ¿alguien cree realmente que el acuerdo con el fondo puede dar vuelta las condiciones en la República Argentina para que vengan rápidamente inversiones, para que esto se dinamice y para que la gente realmente pueda mejorar sus salarios, ¿no es cierto? y la productividad del país. Yo creo que no. Entonces acá vuelvo a lo que vos planteabas. El problema es que la gente percibe mayoritariamente que está sobre un barco a la deriva. No hay proyecto de país, la gente no ve un proyecto de país y eso se enmarca fundamentalmente en la inexistencia de un liderazgo fuerte. El gobierno está liderado por un presidente que realmente ha perdido significativamente su, bueno, ya desde el año pasado cuando tuvo un... Y anterior, eso ya venía ya después de haber tomado esta posición tan fuerte y tan valiente en los inicios. Bueno, eso es lo que decía. Hay un tema con respecto a lo que decía recién Fernández Blanco que suponen que va a haber un acuerdo con la oposición en el Congreso por el FMI, pero antes tienen que retirar la querella contra el presidente Macri y contra el Fondo Monetario Internacional que presentó en la apertura de sesiones el presidente Fernández diciendo vamos a querellar al Fondo Monetario, al señor del Fondo... Por eso digo tienen que retirar la querella pedir disculpas porque van a necesitar del acuerdo de la oposición o sea que nosotros lo acompañemos supuestamente en ese memorándum de entendimiento y cuando dice memorándum me da miedo me tocó el bocillo por las dudas pero digo pero al margen de eso digo ellos que Alberto Fernández que hoy está diciendo no vamos a cerrar él dijo para congraciarse con Cristina que iba a querellar al presidente Macri y al titular del Fondo o al repudocable Hay tres cosas interesantes de la carta de Cristina que arrojan algo de luz también a este proceso porque ella dijo el que está negociando es Alberto Fernández no el frente de todos El que está perdón El que está negociando el acuerdo es Alberto Fernández Primera instancia de desacople con lo cual hay que ver qué trae Alberto Fernández Además le está diciendo a Alberto Fernández vas a tener que conseguir los votos de todos los diputados y senadores no solamente de la oposición porque recomendó votar por convicción ella recordaba yo he votado por convicción y a veces me ha costado mucho esa decisión Y el tercer punto importante ella alerta que el acuerdo con el fondo puede ser un cepo al crecimiento con inclusión Ahora si ella lo alerta diciendo que Alberto Fernández es el que está negociando es porque le desconfía Alberto Fernández de Agumán No, le desconfía perdón le desconfía ella no está de acuerdo ella no está de acuerdo realmente ideológicamente con la obligatoriedad de firmar el acuerdo con el fondo monetario sabe además que esto es como un bombero cuando se está incendiado algo y resulta abrir la ventana y viene un bombero feo, gordo, espantoso y sucio pero salven igual entonces la coyuntura no son solamente los votos de la oposición lo que va a tener que buscar Alberto Fernández son los propios no, va a tener que buscar ahí una oportunidad ahora les voy a contar algo